Por aquellos que se esconden, yo te honro libertad. Se inauguró el tercer festival de coros universitarios de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Psicología. De manera simultánea, en las cinco regiones que comprende la Universidad Veracruzana, se inauguró el tercer festival de coros universitarios, el cual se realizará del 16 al 19 de mayo en Jalapa. El festival es organizado por las Direcciones Generales del Área Académica de Artes y de Difusión Cultural de la UB y se desarrollará en la Sala Anexa de Tlacná, Centro Cultural, bajo el título Voces por la Paz. En dicho festival participarán 16 coros de las cinco regiones y dos más en calidad de invitados, que congregan alrededor de 200 personas, entre estudiantes, académicos, egresados y personal administrativo. Representando a la región de Veracruz, Boca del Río, participará por tercera ocasión el coro No Buscan Torum, integrado por 32 estudiantes. Esta es la tercera ocasión en la que vamos a hacer presencia, que la región de Veracruz, Boca del Río, de la Universidad Veracruzana, pues tenga la participación, toda actividad artística sensibiliza al ser humano, toda actividad artística mejora los procesos cognitivos, toda actividad artística ayuda a la convivencia. Entonces, afortunadamente en la Universidad Veracruzana existen estas materias de formación de lección libre y que hacen que los estudiantes de todas las carreras puedan tener acceso a este tipo de actividades. Se tienen registrados 16 conjuntos corales para el festival, 9 amateurs y 7 profesionales. Los coros están conformados por estudiantes de distintas carreras de la Universidad Veracruzana. Con imágenes de Miguel Peña para Abacom, Gerardo Amador.